Estoy buscando tu silueta en el horizonte otra vez Como si no fuera yo quien sea lejos de ti esta vez Tu presencia me paraliza, tu voz me gusta que me provoca perder el control Tu estilo cubre su único, brilla por si mismo tanto que eclipsa hasta el sol Y si necesitas distracción, llámame que a mi corazón le quedan partes por romper Y si no hay planes este fin de, soy el que no se rinde Aún quedan partes por romper Me hago el tonto y fijo que no entiendo, pero sabes que te estoy mintiendo Porque aún no es momento de que nos encontremos Pero me muero por verte una vez más, cada día me pregunto cómo estás Te escribo mensajes que nunca verás Tu presencia me paraliza, tu voz me gusta que me provoca perder el control Tu estilo cubre su único, brilla por si mismo tanto que eclipsa hasta el sol Y si necesitas distracción, llámame que a mi corazón le quedan partes por romper Y si no hay planes este fin de, soy el que no se rinde Aunque quedan partes por romper Por romper Por romper Por romper Y si no hay planes este fin de, soy el que no se rinde